¡Qué moda! ¡Qué moda! ¡Qué moda! ¡Qué moda! ¡Qué moda! ¡Qué moda! Así es la vida Sabes cuándo empieza Y no cuándo termina Así que cuídate, cuídate Y que te quites, que te vaya bien Y si algún día regresas No me busques porque hasta el wifi Ya lo cambié ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!